Bueno, vamos a regular. Como que me para el corazón un momentito porque casi me toca jugar Nox. Una Nike. Vale, pues a ver cómo funciona esta vaina. Artemis. Bueno, vale. Macha para asumible, macha para asumible, señores. Tengo que conseguir resubidos. Tengo que conseguir resubrir. Tengo que conseguir resubrir. Igual es el Acne de ayer, pobrecito, tío. Yo creo que fue fake data lo de que eran mur de plata, ¿eh? Vaya. Rarete el Artemis, ¿no? Joder, tío. Me va a tocar jugar otra vez la puta Nike, hermano. Y yo, espérate. ¿Le hacemos la de suicidarnos como hicimos en la partida del... ¿Es la partida del Erland? ¿Cómo tiene el puerto de diamante? A ver, a saber contra quién es juega este pavo. Vamos a suicidarnos. ¡Oh, no! A ver si el pavo le pasa el mando a su hermano o algo. Y si vemos que es más malo que una mierda y que nos está haciendo perder el tiempo, pues le ganamos rápido. Porque tampoco quiere una partida que sea una mierda, ¿sabes? Me la juego otra vez y ya está. El early Artemis es una mierda, pero el late es buenísimo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahora paso, le voy a ganar ya. ¿Cómo cojones este tío diamante? Eo, alta partida, saludito, da igual. Y me lo roba porque viene por ese lado, tío. ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Bueno, trampa rarísimo. Sí, ok, no veo. Sí, ok, no veo. ¿Qué cojones? Me ha empezado a pegar Le he vuelto ya a pegar ¿Y se ha destuneado a través la torre? Es que juegas muy raro, tío Pero es que juegas raro De lo raro que juegan Me da azarrabia, tío Una nadie que ha tocado ruletita, tío Sí, la verdad que las trampas son medio raras Por eso voy a ponerle a la esquina y tal ¡Élalo! Un arma moderna Relocando. Comparabilidad confirmada. ¿Puedo jugar contra la Artemi Esti? ¿Parecería esta buena? A ver, suele pasar. Me refiero... La gente contra mi parece extremadamente mala. Algunos. No sé, es como muy raro, me molesta. Hay momentos en los que me molesta. Que seas tan jodidamente malo, tío. Pero bueno. Es lo que hay. Pues la pasiva de Knight, Moomer Speed y no sé qué más, ¿no? Más Power y más Moomer Speed. Cuando completan las misiones estas de mierda. No. 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 Mi parte favorita, tío ¿Yo por qué este minion no se empuja? ¡Oh, me voy a cagar en mi puta madre, tío! ¡Qué asco, joder! Este horario me mata, me recuerda a mi desempleo ¡Ah, me recuerda a mi desempleo! Es que tengo Krims después Bueno, creo que me las han cancelado No estoy seguro Me cago en la puta, tío Con una tampa buena que pone el cabrón Nah, yo, ha preferido que le vaya a fin y sea riéndome en la cara, tío Que a darle F6, hermano O sea, es increíble, tío Los F7 Warriors, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!